¡Suscríbete! ¡Y presentando a Tibi! ¡Las Bananas Splits! ¡Hola amiguitos! ¡Es hora de girar la rueda de finales! ¡Me pregunto cómo terminará el programa! Seguro van a rockear. Al terminar siempre rockean. ¿Por qué no la giras tú, Drooper? Podría ser la última vez que lo puedas hacer. Claro, Stevie. ¡Arogear! 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 1 banana, 2 banana, 3 banana, 4 4 bananas make a bunch and so no many more Over hill and highway the banana buddies go Coming up to Ricky the banana split shell Making up a mess of fun Making up a mess of fun Lots of fun for everyone Descuidame, encontré a Mitch Yo lo encontré, Ario Austin, ¿dónde estabas? Ya verás Lo hizo a propósito Pero Drooper no lastimaría a nadie No, cariño, es parte del espectáculo Un aplauso para Bananas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!